Este mural de más de 40 metros adorna desde este miércoles una de las paredes del Hospital Jackson Memorial de Miami. Lo ha pintado ella, la artista italiana Claudia Labianca, en reconocimiento a la labor de los trabajadores sanitarios que se exponen día tras día al coronavirus. El mural, que busca ser la inspiración de todos esos trabajadores, vio la luz después de 10 días y 100 horas de trabajo. 20 metros de pared. Yo nunca he pintado algo tan alto, pero la emoción fue la más linda porque empezamos a pintar y todos los días vinieron las enfermeras y los doctores a decirnos gracias con sonrisas. Esta artista creció en Sicilia, donde se inició en el arte callejero y estudió diseño de moda. Después se trasladó a Estados Unidos. Aquí estudió en la Escuela de Cine de Nueva York. Ha dirigido y producido cine. Sin embargo, Labianca es reconocida por sus murales de gran tamaño que inundan las esquinas del barrio de Winewood, la cuna del arte callejero en Miami. La mujer siempre ha sido su objeto de estudio y aunque esta sea la primera vez que pinta hombres en una de sus obras, su estilo y la búsqueda de empoderar a la mujer también se ha mantenido en este mural. Las reacciones del personal sanitario han sido de total agradecimiento. La verdad que es inspirador ver una obra de arte tan bonita. Algunas veces uno sale tan estresado con todo lo que está pasando, con toda la seriedad de los pacientes que uno atiende a diario y uno sale y ve una obra tan linda y se inspira. Es inspiradora y de verdad que estamos muy agradecidos de que alguien haya tomado ese tiempo para dedicarnos a algo tan bonito. Hasta el momento Florida ha registrado más de 42.400 casos de COVID-19, 479 más que este martes, mientras que el número de nuevas muertes en las últimas 24 horas es de 48, lo que supone un total de 1.827 fallecidos. El balance de todo el país es de más de 1,38 millones de casos confirmados y 84.059 muertos.